¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera El día de hoy que es Miércoles 4 de septiembre del 2024 Yo soy Kid, vamos a hablar de Concord O lo que queda de él El día de ayer A través del Playstation Blog Nos avisaron que Concord is no more Que hasta ahí llegó, damas y caballeros Y es que resulta Que este juego nunca tuvo una atracción Hacia los jugadores Desde hace un chorro Desde que se anunció Desde la primera vez que lo vimos Otro shooter de héroes En arena ¡Basta! Pero no, siguieron Y siguieron No llamaba la atención Hubo betas, nada Oigan, este no es un juego free to play Este juego cuesta 40 dólares Pero es el único pago que va a haber No va a haber pases de batalla Como en otros juegos de servicio Aprovechen Nada, nada de lo que hicieron Fue suficiente para que llamara la atención Pero aún así Lo quisieron sacar a la venta Y Playstation El día de ayer 3 de septiembre Publicaron que Este viernes 6 de septiembre El juego Sería apagado Sería offline Ya no se pondría a la venta Todas las personas Bueno, ya no está a la venta Pero todas las personas Que lo hayan comprado Pueden Directamente reclamar Un reembolso En su plataforma Si lo compraron digital En Steam En Epic En Playstation O cualquier otro retail Pueden obtener Un reembolso Por su juego ¿No? A través del método de pago Que utilizaron para esto Bueno Lo que Playstation En su comunicado Dice Es que El estudio Va a ser como que Una manera diferente De Acercarse a los jugadores ¿No? Concord Fans de Concord Estamos Escuchándolos de cerca Su retroalimentación Desde el lanzamiento De Concord En Playstation Y en PC Que fue Hace menos de dos semanas Señores Gracias a todos los que se unieron A bordo del North Star Su apoyo Y La apasionada comunidad Ha estado creciendo Que ha estado creciendo Alrededor del juego Significa El mundo para nosotros Esa apasionada Comunidad Que ha estado creciendo Fueron 697 jugadores Concurridos De lanzamiento En Steam 697 El pico de jugadores De Concord Sin embargo Pues No hay No hay Alcanzado El lanzamiento No aterrizó Como queríamos Que lo hiciera Así que Lo vamos a pagar El 6 de septiembre Mientras el estudio Esto es lo interesante Explorará Otras opciones Incluido Aquellas que puedan Alcanzar mejor A nuestros jugadores Esto no No dejan Claro Si están sacando Concord Del mercado Para retrabajarlo Y luego Volverlo A lanzar Lo cual Insisto Sería Un desperdicio Porque Dude No pegó O sea El concepto En si del juego Digamos que El gameplay Estaba bien Hay gente Que genuinamente Lo disfrutaba Pero el concepto En si del juego No atraía a nadie Excepto A estos 697 Y que lo vayan A retrabajar O vayan a explorar Otras opciones A lo mejor Puede ser Que rescaten El gameplay Todo el motor Todo lo que es Y se lo lleven A otra franquicia Y reutilicen Parte del código Y lo adapten Pero Eso es todo Y da Mucha tristeza Este tipo de cosas Por comentarios Como Los de ¿Dónde estará? ¿Dónde lo habré dejado? Sí Los de El director Del juego Por ejemplo Este Que publicaba El puro 20 de agosto Dice Hoy Firewalk Studios Lanza Concord El juego Que ha estado en desarrollo Por alrededor de 8 años It's been De los cuales Yo he estado ahí Casi 5 O sea Él se unió Ya que el juego Estaba en desarrollo No No tenemos Muchos días De lanzamiento De nuestras carreras Así que El día de hoy Es una Es un Día especial Por muchas razones Así que Manden buenas vibras Güey Eso lo dijo Hace menos De dos semanas Hace menos De dos semanas Agradeció Un chorro De gente Este Amigos cercanos Y demás Y Termina esta cadena De tweets Con uno que dice Concord Tiene mucha humanidad Y Trasfondo En él Espero que la gente Le dé una oportunidad Estoy Increíblemente O insanamente Orgulloso De El juego Y que estamos Comprometidos Con él Y Este Listos Para empujarlo En los Años Por venir Aquí Fueron años Se convirtieron En días En los días Por venir Incluso Parte de la Propaganda Que le estaban Haciendo al juego Es que En los En los Cortos animados Que va a haber A final de año Llamado Sacred Level Iba a venir Uno de los capítulos Dedicados A Concord O sea Parte de la promoción Del juego Era esto Y ni siquiera Van a llegar ahí Y es tristísimo Porque Seguramente Había gente Talentosa Dentro del estudio Dísele Y dísele Y dísele A las corporaciones No esto no está Quedando bien Esto no está Quedando bien Esto no está Quedando bien Este Deberíamos De optar Por otra cosa Deberíamos De trabajar Esto Y es así De no Pues ya llevas Ocho años Sácalo ya Así como está Necesitamos Recuperar dinero Recuperaron nada Perdieron en marketing Y Gente Pues decidieron Esas mismas personas Que estuvieron Insistiendo en que se lanzara Decidieron apagarlo Dos semanas después Y toda la gente Que trabajó ahí Artistas Desarrolladores Etcétera Es como Dude Mi trabajo De años O sea Yo ya no le puedo Llegar a la gente Con esto En ninguna presentación En ningún formato Ya fue Y eso fue Con Corrú Un juego Que duró Dos semanas Un Hero Arena Shooter En fin Lástima por el estudio La neta Repito Y para Hay un grupo De personas He leído Comentarios Incluso Lo pude haber puesto Pero ahí mismo En los comentarios Del director Del juego Ponían Algo sobre Go Walk Go Rock O algo así Haciendo alusión De que el juego Tenía mucha Inclusión De muchos sentidos Este tipo De comentarios Y demás Es de gente Que evidentemente No entiende La situación Ni tantito De lo que está pasando En la industria Porque ni siquiera Podemos llegar a hablar De ese punto Todavía No podemos llegar A hablar Del concepto Del juego En sí Cuando las decisiones Se están tomando Desde trajeados De negocios Y las están tomando mal No es una conversación De si el juego Está bueno Está malo De si el juego Tiene elementos buenos Elementos malos Es una conversación De desarrollo De dinero De inversionistas Y de regreso No más Así que Ahórrense Toda esa bola De comentarios Ni siquiera Tenemos la habilidad De llegar a hablar De eso En fin Internet ¿Verdad? Un chingo Gente va a estar Opinando Porque quiere Liberar sus traumas De alguna manera ¿Qué se le va a hacer? Tim Yo soy Kim Nos vemos El día de mañana Como noticia de videojuegos Ayer estuvimos streameando Emio De Smiling Man Para Nintendo Switch Por si se lo perdieron Después les pongo la repetición Y pronto pronto La reseña Que ya casi lo acabo Y también agradecerle Patreons Ya casi Termina de Pasar la balanza Del mes de septiembre Muchísimas gracias A todos los patreons Por aguantarse Durante todo el mes de agosto Y ahí siguen condenados Los TKM Un chingo A todos ustedes Y nos vemos pronto ¿Va? Gracias a todos por ver Suscribirse y comentar Diviértanse Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!